Bueno, estudiante, ya estamos al final de la jornada. Estamos en la asignatura de emprendimiento y gestión. Vamos a experimentar un poquito sobre la evaluación de diagnóstica de emprendimiento y gestión. Nosotros, la primera pregunta que se había planteado es la clasificación del mercado. Cuéntame, ¿cuál es la clasificación del mercado? Bueno, voluntarios, una, dos, tres, no, listo, vamos, Daniela y Pantorta, ayúdame con esa pregunta, por favor. Hay mercado regulado y desregulado. A ver, ¿cómo me dijo? Sí, se escucha, Lissena, disculpe. Sí, sí, lo escucho bien. Ahí ya. Mercados regulados y mercados desregulados. Ya, pero esa es según qué clasificación. Según la. Según la. La palabra mismo lo está diciendo. Esa es una clasificación, porque hay tres. ¿Te recuerda? El año pasado hablamos de tres clasificaciones. Lo que está mandando Daniel es una. Pero según qué. Habló de los mercados regulados y los mercados desregulados. Pero según qué. Según qué clasificación, Daniela. ¿Varía de acuerdo al punto de vista? Según su punto de vista, Lissena. No, no, a ver. A ver, existe tres clasificaciones de mercados. De los mercados. Ayúdale, Jennifer, sin daño. ¿Según qué clasificación es lo que manifestó su compañera? Mercados regulados y mercados desregulados. ¿Según qué clasificación? Ya, a ver, hay tres. Según su volumen. Según el número de participantes. Y según la regulación. Lo que manifiesta Daniela es según la regulación. El mercado regulado y desregulados tenía que haberme puesto así. Según la regulación, mercado regulado y desregulados. No hacía falta que me dé conceptos. Pero el mercado regulado son los emprendimientos que están sujetos al control del Estado. Sobre los precios y las condiciones. Y el desregulado es el contrario. Sí, aquí no interviene el Estado ni está sujeto. ¿Ya? Aquí fijamos los precios. La oferta y la demanda. La otra clasificación ya la nombró Jennifer. Jennifer, ayúdame con la siguiente. ¿Según qué? Jennifer. Según su volumen. Ahí es mercados mayoristas y minoristas. Ya, según el volumen, mercados mayoristas, minoristas. De los mayoristas, son empresas que compran grandes cantidades de producto para revenderlos a los minoristas. Y los minoristas son aquellos que atienden directamente al cliente final. ¿Ya? Entonces, de ejemplo, no hay personas que asisten en horas muy tempranas de la mañana a, por ejemplo, a mercado mayorista. Y compran en grandes cantidades y reparten, por ejemplo, en las tiendas de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Ya, entonces, ellos son los mercados mayoristas, compran en grandes cantidades. Y los minoristas ya nos entregan a nosotros clientes finales. Y la otra, ¿cuál está una? ¿Según los? Según el número de participantes es monopolio, oligopolio y competencia perfecta. Ya, según los participantes, competencia perfecta, oligopolio y monopolio. La competencia perfecta, hay muchos vendedores y compradores. Por lo tanto, ninguno puede incluir en el precio. Oligopolio, hay pocos ofertantes para un producto o servicio, entre ellos fijan precios. Y el monopolio, solo hay un ofertante para cierto producto. Eso es lo que tenía que haber contestado en la primera pregunta. La segunda, estábamos hablando de algunos conceptos, ¿sí? Como que es microeconomía, mercado, perdió demanda. ¿Qué será una microeconomía? Ayúdame, por favor. Ismael Burgos, ¿qué es una microeconomía? Una cantidad de dinero pequeña. Bueno, yo recojo ideas, cantidad de dinero pequeño. Luego vemos si estamos en lo correcto. ¿Qué será microeconomía, Nicolás Maconera? ¿Qué será? Nicolás está con él, que es una microeconomía. ¿No lo escucha? Yo le miro ahí. ¿Nicolás? Alan Mazatón, que es una microeconomía. Alan, para contestar la lista, si respondieron. A ver, Alan, primero. La economía es el comportamiento económico de agentes individuales. No lo escuché bien, agentes individuales, no lo escuché. Aarón Ruiz, que es una microeconomía. ¿Qué es una economía que analiza la economía de distintos individuos de forma teórica en una misma región? Son individuos de una forma teórica en el margen, no entendí nada. ¿No me pueden dar un concepto de microeconomía, señores? ¿Qué es? ¿Qué es? Este, dicen, la microeconomía es el que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como son los consumidores de las empresas y los trabajos. Bueno, tomar en cuenta, luego analizamos qué es mercado. ¿Qué es mercado, Daniela? ¿Dylan Pérez? No me responde, tengo que seguir. ¿Dylan Pérez, qué es mercado? ¿Qué es mercado? ¿Qué es mercado? Yo creo que es el mercado donde se pueden encontrar muchos productos. ¿Mercados? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo escucho, ¿mercados? ¿Dónde? Donde se pueden encontrar diferentes tipos de productos. ¿Dylan, por qué no te enfocas bien? No te miro nada. Es que el escritorio está así, licenciado, y no puedo mover la cámara, porque la cámara está con la pantalla. Mirá, yo te veo ahí un ojo nomás. Digan, para el día lunes, señores, bien enfocados todos. No, me desespera ver una pared. Parece que estoy hablando con una pared. Es como ya sé. Así. ¿Qué va a decir usted? Pues a profesor le ve un ojo y la mitad de lento. No, no se puede. Como que usted habla con la pizarra que se visualiza. No, para que el lunes se enfocan bien. Sí. ¿Qué es Mercado Bueno? Me dijo en un lugar en el cual se adquiere productos para ese comercio. Listo. ¿Qué es oferta? David. La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta a los consumidores. Richard, ¿qué es demanda? Richard, porque tengo problemas. Vamos a ver. Alison. ¿Qué es demanda? La demanda es una cantidad de bien o servicio que adquirimos al comprar un producto. Ya, bueno. Y la última pregunta era sacar lo que es media, mediana y moda. Vamos. Gracias. Microeconomía. La microeconomía obviamente es una rama de la economía. Estudia el comportamiento de acción y decisiones de los agentes económicos individuales, ya como individuos, familias o empresas. Entonces, la microeconomía es un negocio, una empresa de individuos o de familia o de socios también, ¿ya? Bueno, el que dijo esta respuesta no estaba tan lejos. Mercado. El mercado es un lugar, ¿no? Es un espacio en el cual vamos personas a, nos dirigimos hacia los vendedores, nosotros como compradores para intercambiar bienes y servicios. Yo, entrego mi dinero por algún alimento o por algún servicio. Oferta. Se define como todos los bienes y servicios disponibles en el mercado, ¿sí? Puedo adquirir a cambio de dinero, de mi dinero y adquiero lo que yo estoy solicitando. Demanda. Se puede definir como la cantidad de bienes y bienes y servicios que adquieren los consumidores a diferentes precios. Bueno, no estaban tan lejos, ¿no? Y tenían razón. ¿Cómo saco la media de este grupo, de este conjunto de datos que tengo acá que son números? ¿Cuál es el proceso para sacar la media? Ayúdenme rapidito. Rápido. ¿Qué tengo que hacer? Se suman todos los datos y de ahí se divide para el número de datos. Listo, vamos. Dos más cinco. Dos más cinco. Dele, dele, rápido. Dos más cinco. Siete. Más cinco. Más cinco. Doce. Más seis. Más seis. Más seis. Más seis. Deciocho. Más ocho. Veintiséis. Más ocho. Veinticuatro. Ya, más nueve. Cuarenta y tres. Y más once. Cuarenta y tres. Más once. Cincuenta y cuatro. Dividido para ocho. ¿Cómo? Dividido para ocho. ¿Cómo? Seis punto setenta y cinco. Seis coma. Setenta y cinco. Ya, esa era la media. Eso es lo que tenía que haberme puesto. Nada más. Vamos. Siguiente. La mediana. ¿Cómo sacaba la mediana de este conjunto de datos? ¿Cómo? ¿Cómo sacaba la mediana de este conjunto de datos? Rápido. Alondra. Es, eh. Es, eh, con. Es once. Es que hay que contar los números. Primero se ordenaba de menor a mayor, acá está ordenado, y luego vamos, yo para hacerlo más fácil, se contaron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces a lo que es mi derecha, dejo 3 y a lo que es mi izquierda 3, y sería la mediana, ¿cuánto? 11 Si aquí de repente me da otro número, se suma, por ejemplo, aquí digamos que hubiera el 5, ya, digamos que hubiera el 13, ya, entonces sumo 11 más 13, me sale 24 dividido para 2 a 12, entonces la mediana fuera 12, ya, pero como no existía el 13, era 11, y la moda 8 Ya, de igual manera, ordeno de menor a mayor, acá ya está ordenado, y visualizo el número que se repite más de una vez, en este caso sería 8, eso era todo lo que tenía que poner, estudiantes, eso era todo lo que usted tenía que hacer, la prueba de diagnóstico, muy fácil, es todo lo que usted aprendió el año pasado, nada nuevo, ¿sí? Muy facilito. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Gracias por estar en esta, la siguiente...